bienvenidos a esta primera parte para aprender a hacer uniformes sanitarios te enseñaré cómo transformar los trazos básicos que ya hemos visto para lograr este diseño comencemos para este modelo vamos a trabajar con el patrón básico que está en la clase número 26 de mi otro canal de youtube mares creando ideas 2 este se trabaja con el mismo talle tanto para el delantero como para el trasero cuarta parte de busto cuarta parte de cintura y cuarta parte de cadera sin holguras para transformarlo lo primero que vamos a hacer será bajar aquí un poco la sisa con un centímetro está bien y desde este centímetro hacia afuera vamos a sacar lo que sería la holgura 1,5 estaría bien todo depende de qué tan ancho lo quieras tú 2 centímetros 3 centímetros recuerda que lo que saques lo multiplicas por 4 y son los centímetros que le estás dando de más a un patrón en este caso como te dije voy a sacar 1,5 y vuelvo y rectificó en esta curva acá en la cadera también voy a sacar 1,5 de holgura y ojo con algo como este modelo no tiene cremallera no tiene botonadura necesita que sea lo suficientemente holgado en la cintura para que no se atasque el busto cuando la persona se vaya a colocar esta blusa entonces la curva que se hace desde el busto hasta la cadera tiene que ser muy leve repito dando espacio acá en la cintura para que luego pueda entrar el busto si tú quieres hacerlo totalmente recto es válido sin embargo yo sí que a esta medida recta voy a meter aquí aproximadamente un centímetro y acá hago la línea del costado ahora será momento de sacar el patrón de los bolsillos delanteros con una hojita es suficiente desde la cintura para abajo voy a marcar una línea de aproximadamente 5 o 6 centímetros esta va a ser la altura que va a tener el bolsillo la voy a hacer de 5 centímetros 5 aquí y 5 aquí así de fácil esta línea la voy a colocar en estos dos puntitos luego utilizando esta línea que aquí abajo se ve de costado voy a darle más o menos de ancho unos 18 centímetros nos guiamos por esta línea que se ve y la volvemos a trazar y el bolsillo lo vamos a hacer hasta donde termina el bajo este es bolsillo delantero por acá en el costado y acá el bajo es muy importante para este tipo de prenda que los bolsillos tengan suficiente espacio recortamos toda esta parte y este quedaría acá ves que fácil ahora vamos a recortar por todo este contorno antes de seguir haciendo las otras modificaciones nos vamos a ir con el patrón trasero para explicarte otras cositas más esta base también la hice con la clase número 26 de mi otro canal de youtube en este caso ojo con algo aquí si le voy a hacer una pinza para poder darle una mejor forma en la parte de acá de la espalda pero aún así le voy a dar holgura acá en el costado si en la parte delantera baje un centímetro aquí también doy 1,5 de holgura acá también en la cadera 1,5 acá en la cintura voy a darle también 1,5 y le doy forma al costado rectificamos otra vez la curva de la sisa y recortamos por todo el contorno acá la pinza también la voy a cortar para abrirla y poderla marcar en la tela esto creo que ya lo sabes pero vuelvo a hacer hincapié para hacer una pinza yo coloque aquí la medida cuarta parte del contorno de cintura más dos centímetros voy a hacer una pinza de solamente dos centímetros esto ya yo lo explicado en otras clases pero bueno para hacer como un pequeño refrescamiento ya sabes tú y bueno pues además tiene lo que es la holgura ahora sí que ya tengo este listo que vamos a hacer medimos lo que tiene la sisa delantera la sisa trasera y con esta medida vas a realizar el patrón de la manga siguiendo los pasos de la clase número 23 de mi otro canal de youtube maris creando ideas 2 ojo con algo acá tú le das el largo deseado pero yo no le dejé centímetros para el bajo o sea lo que es el ruedo porque acá le voy a agregar tres centímetros con otra tela así que tú la haces el largo de la manga menos tres centímetros te repito no le agrega centímetros para abajo ya luego me vas a entender mejor una vez que ya tengas lista la manga vamos a hacer el traslado de hombro unes ambos patrones así de esta manera y desde esta línea hacia el patrón delantero mides de 2 a 3 centímetros en este caso lo voy a hacer con 2 y allí trazamos otra línea cortas por acá ya el patrón trasero estaría listo ves que fácil ahora con respecto del patrón delantero acá le vamos a hacer una pequeña transformación porque lleva un cuello en v ya sabes que este es el escote original del patrón base verdad bueno desde aquí hacia abajo vamos a medir 14 centímetros siempre 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 14 como medida estándar ojo no necesariamente tiene que calzar con esta línea donde te de los 14 tú allí marcas un punto y hacia adentro vas a medir siempre 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 15 allí trazas otro puntito luego aquí vas a meter tres centímetros y haces otro punto este punto con este punto los unes ahora vamos a cortar por acá este patrón va al doblez y aquí luego le vamos a colocar una tira de tres centímetros para completar este espacio ya tendríamos el delantero el trasero que también va al doblez tendríamos la manga el bolsillo acá delantero y traza en cartulina preferiblemente una piecita que tenga 10 centímetros por uno de sus lados y 11 centímetros por acá este será el hilo de la tela para que esta piensa marix pues muy fácil esto lo vamos a utilizar para colocar bolsillo en la parte superior delantera si lo ves algo corto no pasa nada no te preocupes al igual que la manga que le voy a colocar aquí un trocito de otra tela también lo voy a hacer acá en esta parte del bolsillo y así tendríamos completa la parte de la blusa vámonos con el pantalón en la clase número 8 de mi otro canal de youtube maris creando ideas 2 yo les enseñé cómo se traza el patrón básico de pantalón de dama luego en la clase número 9 está también toda la explicación de cómo se realizan algunas transformaciones sin embargo voy a hacer un pequeño recuento para que entiendan qué fue lo que hice para poder elaborar el modelo de este pantalón acá en lo que es el contorno de cadera yo le agregué 15 o sea estoy utilizando repito cuarta parte del contorno de cadera más 15 que es la holgura esta medida también la estoy colocando acá en la cintura ya que le voy a agregar la pretina y dentro de ella va una cinta elástica así que tengo suficiente espacio ya que no lleva ni cremalleras ni botonaduras el pantalón este que aquí en la parte delantera a la parte delantera la rodilla la trabaje cuarta parte de rodilla menos uno y de aquí para acá igual cuarta parte de rodilla menos uno acá en la bota en la parte delantera ojo cuarta parte de bota menos 1 cuarta parte de bota menos uno luego para hacer el patrón trasero con lo que el mismo patrón delantero como base aquí le agregue 2 le agregue 2 le agregue 2 y 2 centímetros me queda más amplia la parte de atrás pero aún así tengo completa la medida de contorno de rodilla y la medida del contorno de bota de todas maneras hago hincapié que pueden ver la clase número 8 y número 9 de mi otro canal de youtube maris creando ideas 2 e ir paso a paso para poder hacer toda esta base este modelo de pantalón como bien saben llevan un par de bolsillos por los laterales entonces con un cartoncito también en una cartulina preferiblemente haces un cuadrado que tenga 18 x 18 a este también le vamos a agregar la cinta en otra tela por acá además también lleva un bolsillo aquí delantero hay muchísimos modelos de bolsillos sin embargo lo voy a realizar el modelo que se cose por fuera voy a quedarme con el patrón delantero para que me entiendan mejor buscamos un trocito así de papel para hacer un rectángulo que tenga 14 centímetros de aquí hasta acá y de largo te vas a guiar por esta línea que es el alto de tiro y de aquí hacia arriba vamos a medir 2,5 centímetros allí hacemos así un puntito acá y otro acá alineamos acá así y que coincida también con este orillo esto es muy fácil colocamos un alfiler hasta donde haya llegado aquí en la cintura vamos a trazar esta línea y cortamos este ya será el largo del bolsillo ahora bien necesitamos hacer una pequeña formita aquí para poder introducir la mano medimos de aquí hacia abajo aproximadamente 13 centímetros 13 o 14 centímetros yo voy a colocar 13 y de aquí hacia adentro voy a medir 6 hago aquí también un punto luego voy a hacer una pequeña semi curva y corto por acá bolsillo delantero del pantalón y luego este molde pásalo a cartulina yo siempre prefiero utilizar la cartulina porque me sirve de base a la hora de planchar y poder marcar las líneas por donde voy a coser el bolsillo si no tienes cartulina no pasa nada tú trabajas con este molde en papel y ya está y bueno quedaría así en la parte de atrás también le voy a hacer un bolsillo recorta otra pieza que va a tener 12 centímetros de aquí para acá y 11 centímetros de aquí para acá acá también le voy a completar 3 centímetros con otra tela ya tendríamos así el bolsillo trasero el pantalón trasero el pantalón delantero con su bolsillo y el bolsillo lateral lo último ya sería la pieza de acá la pretina verdad entonces esta medida más están la vas a utilizar para sacar una piecita con ese largo y de ancho 8 centímetros es la que luego irá acá con la cinta elástica y así ya tendríamos listo el patrón del pantalón te recuerdo que esto no tiene centímetro de costura vámonos ahora a cortar y aquí viene la pregunta del millón maris qué tipo de telas puede utilizar para realizar este tipo de prendas bueno es muy importante saber la composición se pueden utilizar telas de poliéster telas de algodón o la mezcla de ellas dos también se pueden utilizar telas que sean un poco spandex ya que se amoldan muchísimo mejor al cuerpo y se den mejor ya saben ustedes con todo este movimiento que se tiene en la jornada laboral otra tela que se utiliza muchísimo es la anti fluido ya que repele los líquidos en este caso yo voy a utilizar dos telas que son una combinación de poliéster y algodón para el uniforme como tal voy a utilizar esta unicolor y para los vivos que tiene el cuello las mangas y los bolsillos voy a utilizar esta otra ubicamos el patrón delantero así al doblez marcamos todo el contorno y luego cortamos deja margen de costura por todo el contorno menos acá en el bajo igual la cámara se deja margen de costura con la parte trasera vamos a hacer exactamente lo mismo en este caso recuerda que tenemos acá las pinzas que debemos de marcar las vas a hacer primero así por un lado una vez que cortes giras el patrón y marca las pinzas por el otro lado también es importante que acá esta línea que hagas una pequeña marca porque allí es donde va centrado la mitad de la copa de la manga ahora vas a cortar las mangas teniendo en cuenta de marcar acá lo que es el centro y la parte delantera deja centímetro de costura por todo el contorno con la tela doble vas a cortar dos piezas también así que tengan ocho centímetros de anchas y de largas que cubra este espacio de la manga esta es la que vamos a utilizar luego para colocar acá corta también la pieza del bolsillo delantero y una trita que tenga ocho centímetros así de ancha y de larga este mismo espacio esta también va a ser para colocar el vivito aquí para los bolsillos delanteros que van en la parte de abajo cortas igual dos y dos tiras que tengan igual ocho centímetros y de largas este espacio aquí en la parte delantera lo que es el escote también va a necesitar de este vivo en esta tela entonces vas a cortar dos tiras que tengan los mismos ocho centímetros y de largas que sean más de este espacio esto nos va a ayudar para facilitar luego a la hora de confeccionar para el escote trasero vas a cortar una tirita que esté al bies así completaríamos todas las piezas de la blusa ahora vamos con el pantalón coloca la pieza delantera y trasera direccionada con el hilo de la tela luego marca por todo el contorno y corta dejando centímetro y medio aproximadamente de margen de costura vamos ahora con las siguientes piezas luego vas a cortar la pretina esta parte al doblez y dejas margen de costura por todo el contorno vas a cortar una sola pieza para hacer el bolsillo del pantalón trasero y también la piecita de ocho centímetros de este mismo largo corta también la pieza que va a ser para los dos bolsillos laterales del pantalón esto queda a tu elección si quieres un solo bolsillo de un solo lado o hacer dos uno en cada lateral para el vivo que lleva el bolsillo igual dos piezas una para cada bolsillo 8 centímetros de ancha y de larga el mismo espacio que tiene el bolsillo los dos bolsillos delanteros los corta dejando margen de costura y acá ojo no vayas a dejar margen de costura en este caso vamos a colocar tiras de bies por acá y así de esta manera tendríamos ya cortado el pantalón y la blusa si quieres saber cómo es todo el proceso de confección nos vemos la próxima clase donde estaré dando paso a paso para que te quede súper bien mientras tanto ve haciendo el patrón y también cortando tu tela chao y y Gracias por ver el video.